Hoy vamos a hablar de una moneda con gran potencial, pero que aún no tiene un valor real. Y lo mejor es que se puede obtener gratis. Sí, es cierto, pueden acumularlo en forma totalmente gratuita para obtener serias ganancias en el futuro. Asegúrese de ver este video por completo para saber cómo obtener una porción de este pastel. Bienvenidos a Criptomonedas al Día. La comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet, y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. Hoy vamos a discutir la minería móvil de criptomonedas. Sé que ha habido varios proyectos que lo han intentado, y ninguno ha logrado la adopción ni han alcanzado a tener ningún valor. Sin embargo, esta es diferente, y tiene posibilidades reales de cumplir con sus objetivos. Entonces, siéntense por favor, y vamos a sumergirnos. La moneda Pi todavía se encuentra en el estado Beta, pero están buscando agregar usuarios como nodos a la red a través de comunicación de persona a persona. A diferencia de Bitcoin, los usuarios pueden ganar monedas Pi cada hora, simplemente descargando una aplicación móvil. Funciona solamente por invitación. Entonces, si desean probarlo, les pondré el enlace junto con un código en la sección de la descripción. Analicemos los beneficios de la minería móvil. En primer lugar, es fácil de usar. Cualquiera que tenga un teléfono inteligente puede minar Pi, y no es necesario configurar ningún hardware o software complicado para minarlo. Simplemente encienda su teléfono, descargue la aplicación de minería de Pi, regístrese usando un código, inicie la sesión, y listo, estarás minando Pi. Además de su facilidad de extracción, ¿por qué deberías ser un titular del token Pi? ¿Qué es lo que le dará valor a este cachorro? Bien, al igual que Bitcoin, Pi no tuvo una oferta inicial de monedas. La única forma de obtener Pi es a través de la minería. Pero hay una trampa. Resulta que cuanto más antes empieces a minar Pi, más tasa de hash obtendrás. Aparte de esa pequeña advertencia, una vez que Pi alcance entre 10 y 100 millones de usuarios, la aplicación de minería se detendrá o se reducirá a la mitad. Entonces comenzará el comercio de bienes, servicios y el comercio en los intercambios. Ya es demasiado tarde para estar entre los primeros, pero no es demasiado tarde para participar. Actualmente hay más de 23 millones de usuarios en Pi, que son más que los 3.5 millones de usuarios de Electronium, que fue otra minería móvil original y que ahora es una plataforma de recompensas móviles. Esto significa que Pi es una de las cuatro principales monedas con respecto a la base de usuarios. Las bases de usuarios de estos proyectos criptográficos son pequeñas, aparte de Bitcoin, que tiene unos 42 millones de billeteras. Ahora, eso no significa necesariamente que haya 42 millones de usuarios. Para ponerlo en perspectiva, Ethereum tiene una cantidad igual de unos 42 millones de direcciones. Pero realmente, no hay forma de saber cuántos usuarios de Bitcoin o Ethereum existen. A diferencia de Pi, con Bitcoin, el hecho de que haya una billetera no significa que haya usuarios, por así decirlo. Y algunas personas pueden ser usuarios sin billeteras. Es un poco complicado. Con Pi, la cuenta es más exacta, a menos que los usuarios configuren varias cuentas, que luego se llevarán una decepción, porque Pi requiere información personal para retirar las monedas. Así es que tenga cuidado y configure solo una cuenta. Suficiente sobre cómo minar Pi. Pasemos a la tecnología, porque si van a invertir su tiempo o dinero en algo, al menos necesitan saber un poco de cómo funciona. ¿Y en qué se están metiendo? La red Pi es una criptomoneda que utiliza prueba de trabajo sin la necesidad de quemar grandes cantidades de electricidad. Pueden extraer Pi en su teléfono sin gastar la energía de la batería. Pi está descentralizado en una base móvil en un medio ambiente ecológico. Según el libro blanco, la misión de Pi es construir una criptomoneda y una plataforma de contratos inteligentes, asegurada y operada por personas comunes. Mientras que su visión es construir el mercado de persona a persona más inclusivo del mundo, impulsado por la criptomoneda más utilizada del mundo, Pi. La red Pi tiene tres fases. Fase 1 es el diseño, distribución y el arranque del Trust Graph. Durante esta fase, el equipo distribuirá tokens en un servidor Pi centralizado. El equipo probará y mejorará aspectos de la red y la aplicación Pi. La moneda Pi no se incluirá en ningún intercambio durante este periodo. Fase 2. Testnet. Durante esta fase, el equipo comenzará a implementar nodos de la red Pi y también permitirá a los usuarios ejecutar sus propios nodos en la red de prueba. Esto se utilizará para probar los nodos contra el emulador de fase 1. Fase 3. Minet. Será el momento de lanzamiento. El emulador se apagará y la red podrá funcionar por sí sola. Es similar a otros proyectos de criptomonedas. La red Pi estará abierta a los desarrolladores que se han unido a la comunidad y mejorarán la red junto con el equipo original. Durante esta fase, la moneda de la red Pi será enumerada en los intercambios. El equipo de la red Pi eligió construir un algoritmo de consenso sobre el protocolo de consensos de Stellar que se implementará dentro de la red de Stellar. Esto debe resaltarse dos veces porque muy pocos proyectos se han construido sobre Stellar. Hasta ahora, hay cuatro oficios que los usuarios pueden desempeñar como mineros de Pi. El primero es Pioneer. El pionero es un usuario de la aplicación móvil Pi que simplemente a diario confirma que no es un robot. Este usuario valida su presencia cada vez que inicia una sesión en la aplicación. También puede abrir la aplicación para solicitar transacciones. El segundo es Contributor. El colaborador es un usuario de la aplicación móvil Pi que contribuye proporcionando una lista de pioneros que él conoce y en los que confía. El conjunto de colaboradores de Pi construirán un gráfico de confianza global. El tercero es Ambassador. El embajador es un usuario de la aplicación móvil Pi que está introduciendo a otros usuarios en la red de Pi. Y finalmente Node. El nodo es un usuario que es pionero y colaborador que usa la aplicación móvil Pi y que también está ejecutando el software de nodo de Pi en su computadora de escritorio o portátil. El software del nodo de Pi es el software que ejecuta el algoritmo central del protocolo de consenso de Stellar, teniendo en cuenta la información del gráfico de confianza proporcionada por los colaboradores. Bien, ahora que comprenden la tecnología, entremos en la economía del suministro y los tokens. El suministro de tokens Pi es una de las métricas más confusas que he leído. Estaré rezando para que algún genio matemático pueda descubrir qué diablo significa esta fórmula. Realmente, ¿tuvieron que usar una fórmula tan difícil para una criptomoneda llamada Pi? Cuando en realidad es un simple número, 3.14. Podrían pensar que Pi obtuvo su nombre de aquella complicada fórmula matemática, pero estarías equivocado. Pi se lanzó en versión beta el día de la tarta, el 14 de marzo del 2019. Tarta en inglés se pronuncia Pi y de ahí sacaron el nombre Pi. Hay una razón por la que es posible que no deseen descargar la aplicación de Pi. Tal vez no desean otra aplicación en su teléfono con riesgos de seguridad desconocidos. Según el informe técnico de Pi, la aplicación no agota la batería ni afecta el rendimiento. Dado que el equipo de desarrollo utiliza el protocolo de consensos de Stellar principalmente como una forma de verificar que usted y su teléfono existen como un nodo confiable, no utiliza el mismo proceso para actualizar registros como Bitcoin, que requiere más energía y dinero. Si bien pueden sentir que el equipo podría explotar los datos de su teléfono móvil, lo cual es una preocupación legítima, el equipo respondió a esta inquietud prometiendo de no tener anuncios intrusivos en los videos que se han subido a su aplicación durante los últimos meses. Pi es una verdadera oportunidad desarrollada por un equipo confiable. Concebido por los graduados de Stanford, el Dr. Nicolás Cocales, la Dr. Chen Yao Fan, Vincent McFillis y Aurelin Schlitz. Espero haber acertado algunos de esos nombres, al menos algunas de las sílabas. Pero aquí les doy información adicional sobre el equipo. El Dr. Nicolás Cocales es el director de tecnología, obtuvo su doctorado en Stanford, es instructor en la primera clase de aplicaciones descentralizadas de Stanford, que combina sistemas distribuidos e interacción entre humanos y computadoras para llevar la criptomoneda a la gente común. La Dr. Chen Yao Fan es jefa de producción con doctorado de Stanford en antropología computacional. Aprovecha la computación social para desbloquear el potencial humano a escala global. Vincent McPhillips, jefe de comunidad, es un constructor de movimientos sociales capacitado en Yale y Stanford, con la misión de democratizar la forma en que la sociedad define, crea y distribuye la riqueza. Al principio del proyecto de Pi, muchos idiotas en la Internet acusaron a Pi de ser una estafa, de manera similar a como han hecho con los proyectos legítimos como Litecoin, EOS, Tron y varios otros. Estos no son estafas. Son proyectos activos con desarrolladores activos. En el caso de Litecoin, es un proyecto completamente de código abierto. Pi planea tomar la ruta descrita anteriormente en este video. Una vez que todo esté listo, Pi asumirá la naturaleza de convertirse en código abierto, con desarrollo comunitario al igual que Bitcoin, Bitcoin Cash y Litecoin. Esta es la verdadera descentralización de criptomonedas. Esta podría ser una gran oportunidad, ya que Pi se encuentra ahora en la fase 3, lo que significa que los intercambios podrían estar a la vuelta de la esquina. Esto es todo lo que les tengo. Ahora es su turno. ¿Qué opinan de la red Pi? ¿Funcionará como Bitcoin o se hundirá hasta cero? Házmelo saber haciendo un comentario a continuación. Espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hizo, asegúrese de darle me gusta, comparta y suscríbase. Sean bendecidos.